a los exo buenos, tenemos los malos, los buenos ahora vamos con los buenos ah, esta el de la lunita y Bekyung, Bekyung bueno me gusta, no sé, estoy ahí, estoy ahí es que los dos están muy buenos pero me parece que el Bekyung bueno me gana un poquito más un poquito, un poquito más, tampoco mucho un poquito más me gusta, me gusta el Ka y a K pero me gusta mucho el Ka y Mar lo que pasa es que el Ka y Marlo está descontrolado se me vuelve loquito me hace muchas caritas, entonces a mí me gusta, me gusta el Ka y Marlo definitivamente soy team Ka y Marlo con Chen es muy difícil es muy difícil es muy difícil pero me parece que está, en este momento está ganando el Chen Malo porque lo que acabo de ver en el otro video es un montón entonces, bueno, mi corazón se va por el Chen Malo pero quiero darle oportunidad todavía no está, está muy reñida la pelea ese juego es mala cosa el Ka y bueno es como más, no es tan sexy el Chen bueno y malo tiene la misma cara es igual de sexy a los dos, entonces me está confundiendo me está confundiendo Chen pero no es tan sexy, el Beckian, el Beckian malo no es tan, es más sexy que esto me gusta cuando le piden los otros, ellos están ahí como así como me gusta el Chen, el Chen bueno es muy cute me pone malo el Cejón, el Cejón me gusta este me gusta el bueno el malo también está bueno pero me gusta más sujo sigue, sigue mostrando ahí sujo dijo yo estos abdominales me los gané con sudor y los voy a mostrar no me importa si soy bueno, si soy malo, si soy intermedio no le importa nada él dijo yo no comí por cinco meses para mostrar esto y lo voy a mostrar hasta que no pueda más bien sujo, me gustó está bien, está bien, cuando uno hace esos esfuerzos yo también yo estoy haciendo dieta para poder bailar y necesito que más vale que voy a bailar, o sea no voy a andar ahí haciendo dieta para después estar toda tapada no, no señores bien igual el sujo malo se lleva a mi corazón porque tiene carita de loco, tiene carita de pervertido ustedes saben que ya a mí con eso me conquista entonces sujo malo, sujo malo creo que me falta, me falta decidirme por Chen que estoy ahí y Chenyo la verdad me gusta mucho el Chenyo malo, malo, me gusta malo, me gusta malo me gusta esa parte que hacen los dos, me quisiera verla mejor, no encuentro nada que esté quieto así que esté quieto y que ellos estén bailando, me gustaría verla así la manito no, 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 Chen allá atrás haciendo el camello, pero tranquilizate Chen, que te estoy mirando a sujo es así, le gusta llamar la atención por qué no te quedas quieto con ese camello atrás, Chen, estaba viendo la mano en sujo me gustó esto que hizo así, ven que bonito mirenlo y no le pude prestar atención porque el otro está ahí contorneándose como ya sabe él que se puede contornear ahí empieza a hacer cosas raras como me rompe el timpano este hombre está muy bonito, Chen no sé, es que el Chen de acá está muy cute y a mí también me gusta la cute me derrite, me derriten mucho las personas cute o sea, es como ah mírenme este brazo de sujo, ¿no? sujo, sujo está bien, sujo vos muestra todo, muestra, muestra muestra todo, sí, estás muy tapado, sacate esto también bueno, me estaba hablando de Chen me distrajo el brazo de sujo demasiado cute y me gusta, me gusta, me gusta rompenme el timpano a nuevo Chen, dale me encanta esa parte porque está el rapero no se nota me encanta, me encanta vamos, vamos ya, 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 eh, caes, 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 iba a decir Chen me esté traumatizada, caes, eh, ya, ya se me está volviendo loco se me está convirtiendo en el otro no tranquilo caes, tranquilo que sos el bueno, sos el bueno No, no, es que cuando Jensel empiezan a marcar las venas acá, yo me pongo, gente, yo, sáquenme del aire porque no, no, no me controlo, no me controlo, no me controlo. No, 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 o sea, no lo había visto a Chen haciendo eso, me gusta esa parte, creo que en la otra coreografía les dije, me gusta mucho esta parte, pero no lo había visto a Chen, y Chen está ahí como, primero lo hace muy fuerte, segundo lo hace más fuerte, pero ya el tercero se manda ahí una apertura de pierna, no, no, no me hagas eso, Chen, que a mí me hace mal, tus aperturas me ponen mal, me hacen que yo no, 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 acá ven, o sea, acá está, bueno, todos lo hacen ahí, lo hace con bastante intensidad, pero el que la última, ven que miren esas piernitas, ay, que me la pongo, no, no, pero ahí, esa apertura que hace el, hace un segundo, acá, esto, no, Como me gusta, como me gusta este barras de piernas así Perdón, 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 perdón Ay, Dios mío ¿Qué está haciendo? Me hizo ahí una olita Encima digo, no, no, basta, basta Y empieza a moverse más, o sea, ¿qué te pasa? Acá, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esa olita que me está haciendo ahí? No te contornees, no te contornees Sí, sí Bueno, nada Sinceramente se me complica porque Chen bueno y Chen malo están a la par Iba ganando el Chen malo pero lo que me hizo este de acá fue muy fuerte, fue muy fuerte Así que no sé Acá hay otro Bueno, sigamos, sigamos Total, ustedes ya saben que estos videos son largos Perdónen gente, yo intento Yo intento mantener la cordura No, pero hoy acá perdí la cordura con Chen pero malo O sea, ya se fue demasiado, no Me tengo que tranquilizar porque no Ok, vamos a ver Parece que esta es la versión mala Pero bien, bien malo O sea, con los trajes originales No, 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 no Es que la cara de Sujo ahí Es que Sujo es malo Sí, Sujo malo Sujo malo Acá ganó Sujo malo No hace falta que baile más Porque ya, ya con esa mirada, esa entrada es como No sé, saca todo de él Me encanta, me encanta Sujo malo Esa parte, esa parte de la serpiente es maravillosa Maravillosa la gente O sea, quien lo hizo, me encanta Me gusta mucho, mucho, mucho la intensidad de Beckian En su primera parte, cuando él arranca Me encanta, me encanta la intensidad que maneja Y Beckian también Estaba ahí como con el Beckian bueno Pero es que el Beckian malo es Es muy intenso Pero a mí me gusta la intensidad Así que yo creo que Beckian es Beckian malo No hay, no hay ninguna duda De ninguna, de ninguna forma De ningún, nada Es maravilloso, maravilloso Ah, no, 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 no Eh, pero acá tiene los ojos Ay, no, no, no No, no, no No sé si tiene un ojo celeste Tiene los dos ojos celestes No sé cuántos ojos tiene celeste Pero no, no, no No me lo pongan con ojos celeste Gente, me va a dar algo Encima, en un momento Hace como un guiñito ahí No, basta No me guiñes el ojo Sí, Chen, Chen Sé malo Yo sé que vos Yo sé que vos tenés un lado malo Y quieres salir Sácalo 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 fuera Sácalo Yo estoy esperándolo Miren acá, todo Kai Todo poseído Me encanta Maravilloso No, no Las caras de Kai Es que son maravillosas Es que son maravillosas Es que tiene una cara Para cada, para cada Para cada paso Es maravilloso Y hermoso Es maravilloso y hermoso No, no, no Amo, amo Me encanta Que hayan podido Tener esta oportunidad De representar Estos personajes Yo iría a eso O sea, iría A la excentridad total O sea, volverme muy loco Como lo estoy interpretando Así que Es mi momento para esto No me cohibiría Todo lo contrario O sea Sería Si hay que ser malo Pues Tengo que ser Perro malo Así Sexy Sí, sí, sí Quiero ver ese lado De todo Me gusta Me gusta ese juego Ahí Esa cosa De que Me pongo la media Me pongo la media Ahí De Kion Así como Con fuerza Así Este también Pero yo creo que Él tal vez Es como Al que más le cuesta Como Como meterse En el papel Así Soy muy Muy malo Muy sexy Creo que es el que más le cuesta Yo creo que me han dicho Que es el más chiquito Entonces creo Que puedo entender Tal vez Que Que le cueste Llegar como a eso Porque este hombre Es divino Es hermoso O sea No es que no pueda No es que no pueda Sino que siento Como que le cuesta más entrar En este tipo de papel Bueno Sujo Sujo entró al papel Se lo quedó al papel Se comió el papel Todo Todo Sujo Con ese corsé Con ese corsé Tiene más cintura que yo O sea No Es una cachetada Sujo es una cachetada A los hombros Literal Sujo es la cachetada A los hombros Sujo Yo no sé Que hiciste Pero Maravilloso amigo Yo no sé Si sufriste mucho Para lograr esto Pero Ese gemido Igual creo que se las han pintado Como blancas Si yo no estoy ciega O medio así Pero Alta pestaña Tiene Chen No me parece Se lo ve en la cámara O sea No Tiene pestaña No No Si tiene pestaña Yo estoy viendo pestañas Yo estoy viendo pestañas Así que Si tiene Bueno Pero Vieron el gemido Estábamos en el gemido No sé Por qué Empecé a hablar De la pestaña Ay Dios mío Escuchen Ese Ese gemido Ahí Porque ¿Qué pasa Ahí en ese gemido? Pasa Que justamente Me lo están Enfocando ahí Cuando están El gemido Que onda Esa parte Me encanta Sé que ahí Se están como Matando a baile Y no lo puedo ver Porque siempre Tengo estas tomas Pero Me da que Está buena Esa parte Me gusta Cuando se Fenton Me queda Aléjate De mi A Chen Le voy a cantar La canción Go ¿Cómo qué? Go 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 Chen Por favor Go Go Porque Lejos Lejos mío Lejos mío Querido Pequen Pequen Tiene ojos celestes También Pequen Tiene ojos celestes No Sujo Sujo Es una cosa No Miren 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 Acá Para que vean Como él Está Está volando Se convirtió en malo Está Súper Gozando Ahí Me encanta Me encanta Acá Y si Volvete Loco Vean Él Siento como que le cuesta un poquito más entrar en el papel Pero banco Pero banco Igual Este está re en el papel Este está Este está Voy a matarlos a todos Este está Voy a matarlos a todos Pero soy sexy Y este también Y Bueno Nada más Cae acá sonriendo No 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 Lo que es sujo acá Lo que es sujo acá Por favor Es que ese corce Es sujo Es maravilloso Y este acá Asesinándome Te llega a mirar así Viva No quedas Tienes este hombre enojado ¿No? O sea Literal Con un mal día O así mirándote Y así como No quiero nunca que me mire así O sea Qué miedo Porque tiene una particularidad Yo no sé Si ustedes se han dado cuenta Seguramente Sus fans Sus super fans No sé Las Sun 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 O son Algo así Tiene un nombre complicado Perdón No 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 es que no No lo sepas Sí Pero no No me sale pronunciarlo Ven que él cuando mira No pestañea O sea No pestañea El flaco No te pestañea Entonces Claro Es como Tranquilo No te pestañea ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Supongo que sí Porque soy su fan Me gusta mucho ese juego que hicieron ahí Se dieron cuenta O sea El amarillo con el amarillo Después están nosotros al costado Derecho El negro con negro Y al costado izquierdo El rojo con rojo Fíjense que Chen corre así Como un loco Para llegar a donde está su Este El poder del rojo El poder del amarillo El poder del negro El poder del negro No Otra vez la manito Amo la manito Amo la manito El problema que Que cual es Ustedes ya saben cual es El problema Que Chen está ahí atrás Atacándome con su body roll pero qué buena toma no tenemos el abdomen de sujo acá con este corsé maravilloso y la manzanita de Chen, la manzanita porque está rojo, no pienses cosas raras no, 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 Chen no te pareces así no, no, Chen que bien, Chen, 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 la espalda es una cosa maravillosa tiene la pestaña pintada, no me digan que no, o sea, tiene como un ojo pintado como un blanco tiene algo raro en el ojo, Chen, acá, a mí no me digan que no, pero sí ganó todo ven y tiene los ojos como, tiene los ojos de colores, pero además tiene algo acá en el ojo me encanta, sos hermoso, sos hermoso, sos hermoso por favor, Chen, tranquilízate a ver si pasito, también me encanta como arranco, arranco, prendo los motos, prendo los motos, una cosa así, me encanta sí, Chen, volvete loco, no, no para qué lo animo, para qué lo animo si después lo sufro, primero le digo, sí, sí, dale, dale y después le digo, no, 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 es demasiado quién me entiende, si estuviera Chen acá me diría, bueno, qué te pasa, loca, que lo hago o no lo hago y sí, sos hermoso, sí, 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 hacelo, 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 sacalo, sacalo no, 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 es que está muy hermoso, es que está muy hermoso, es demasiado hermoso miren qué buena cintura, qué buena cintura que tiene sujo, por favor este, Kai, Kai también, Kai, tiene una cintura maravillosa, pero qué pasa, Kai no tiene tanta espalda sujo lo que tiene que, tiene acá una súper espalda, ven, entonces esa cinturita es una cosa, y el corsé que le metieron, no, no, es una cosa maravillosa perdón, yo sé que ustedes van a pensar que yo soy como media loca con los cuerpos, no, no, como que veo un cuerpo de hombre y algo raro, pero no, es que, o sea, a mí me gusta admirar los cuerpos de las personas este, o sea, los chicos y las chicas, si veo, yo porque no estoy reaccionando a chicas, pero si veo una chica que es hermosa yo le empiezo a decir lo mismo, o sea, qué hermosa, cintura y todo esto, o sea, no lo digo con, se entiende además de que están lindos los chicos, eso ya se sabe, pero fuera de eso, veo su anatomía, como, para mí el cuerpo es como algo para admirar realmente, y aunque no lo crean, tener el cuerpo que tiene su hijo, no es gratis, o sea, seguramente se ha matado ese hombre, se ha matado haciendo ejercicios, se ha matado comiendo, o sea, sin comer, o teniendo una dieta súper balanceada un montón de cosas, entonces, entiendo lo que significa tener este cuerpo, lo que lleva a tener ese cuerpo ¿se entiende lo que digo? espero que sí no ay, me olvidé que venía esa parte, esa parte me hace muy mal gente, esa parte no, 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 bueno, pero miren esto, miren esto miren esto y estas costillas cerradas, ¿no? maravilloso lo que estaba hablando, miren, acá él está total, pero sus costillas están completamente cerradas maravilloso ven que, miren como tiene esta parte, ay, que es muy flaquito me da un poquito de impresión por lo que es tan flaquito, está tan maravilloso pero sus costillas cerradas no, no me di cuenta y vino la apertura de Chen y yo, y yo estaba, no sé, como, estaba como muy relajada y casi me muero gente, o sea, fue como no, no, no me podés, a ver por qué pensé que lo había superado, pero no por qué, por qué se abre así de pierna, pero ay, gracias a Dios ese pantalón lo aguanto lo aguanto, lo aguanto, miren porque acá creo que está normal, creo que es en el que viene ahora el que es ay, no, 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 es que, es que es maravilloso qué bueno que ese pantalón lo aguanto gente qué bueno no, 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 no no, no, no te puedes abrir así este también está abriendo, pero es como un poquito más un poquito más cerradito, él también acuérdense que él tiene la tendencia de irse para adelante miren, miren, acá se ve bien ven como él tiene un poco más de tendencia de irse para adelante pero con la espalda Vecchio cuidado con la espalda Vecchio, te le pido por favor no, 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 no hay chance amigo sos muy bueno Kai, sos muy bueno bueno está haciendo eso y sus costillas están cerradas ahí va abrió y ni siquiera Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso Esta reacción ha durado un montón Disculpenme, lo siento mucho Sepan disculpar, pero yo realmente estoy muy contenta de verlos Me encantó la apertura de Chen Me encantó el de Zuko y su cintura Está ahí una cosa maravillosa, 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 enorme Ve que con su voz y su fuerza cuando está bailando Y... Claro, claro, ustedes me dijeron que faltan los chicos que también Que no lo hicieron, digamos Bueno, definitivamente Chen Yol y Sehun me gustan mucho Con ellos dos estoy más para el lado de los buenos Para el lado de los malos Un poquito Chen Yol me gusta más malo Me gusta más como esa forma de ir más rapera malo Me gusta, me gustó Pero definitivamente Sehun lo prefiero bonito Pero siento que es porque él como malo no me explotó Como yo quería que explotara Pero también como que entiendo esta cuestión de la edad Y que probablemente le cuesta un poco más Pero es súper, súper lindo No sé si Sehun es de mostrar mucho a pie No lo he visto tanto Pero bueno, me gustó Me gustó Espero que les haya gustado esta reacción Me les voy a quitar más tiempo Espero que les haya gustado Perdón, perdón Si me exerpeé La culpa la tiene Chen Y... Déjenme en los comentarios Todo lo que quieran No sé si hay... Me dijeron que había una que era intermedio No sé si es la que he visto Es la primera que vi Bueno, si es esa Y si no, si hay otra que quieren que reaccione de esto Me gustaría igual verlo en un plano completo Sin cámara jugando Pero bueno, no sé No lo encontré Gracias por todo Y nos estamos viendo Adiós